Y estos años, que estoy feliz, que es la liga, se ha ido de ayer. Venga, somos los dos de la tierra. Somos los dos de la tierra. Unos horos ya, un estado de Cuba. De Cuba. ¿Qué es ese niño líder? ¿Es usted? Saludos a niños. Al desarrollar televisión homenaje en la ciudad del Caribe, en la ciudad de Santiago de Pia, se reportó acerca de la empata. ...y un instrumento mágico-religioso que se entrega al país a su poder intelectual. ...y el que precisó la periodista Karina Sotomayor. ...y el vecino de los estudiantes de la patria es un instrumento de dictación en la negra funda cubana extranjera. Se ve como un tipo natural y significa la presidencia histórica de África en la cultura también. ...es que es un tema oficial de sus ciudades y es algún instrumento que se convirtió en un nuevo alcanza de cariño como premio internacional a personalidades hombres y mujeres comunes e instituciones portadoras de los populares tradicionales también. ...la edición en el arte de la actividad de los sabidos y amigas de nuestros fundadores como el actor Agustín Maté de Paz que recordó la génesis de esta cita cultural en el primer festival de las artes culturales. ...de los sabidos. ...en abril del 80 los sabidos de Amantarle, Antenorati y Joel D. y yo fue una granada en la festividad de la Semana Santa y Joel me dice que en el pasado, la ciudad de San Luis, voy a agrupar a grupos portadores en el Cabinje como el Daumé, como el Pinta. ...por primera vez encontrar el Cabinje, grupo de Camagüey en el Barranca, grupo de Acabe... Uno de los acontecimientos más elegantes de la también llamada fiesta del fuego es el destino de la serpiente de cada 5 de julio por la auténtica calle aguilera de la orilla oriental. En este lugar como se hace ahora, esa organización de los primeros festivales tenía una cosa muy importante, que como uno era representante de este grupo, uno llevaba al grupo a 10 lugares y los presentaba. A Monsotra, el Caribe, el Junta Recuerdo, el Don May. Y una figura muy importante fue a la Mirta Cepeda, que también apoyó el fuego y el aire. El Festival del Caribe es una cita que va a favor del desarrollo de la cultura popular tradicional del área y de otras partes del mundo. Así aseveró en una ocasión el cantante puertorriqueño, Andi Montaño. Siempre he querido que aquí se le ha ido una de las actividades muy lindas del Caribe. Emisión homenaje del Festival del Caribe en la ciudad de Santiago de Cuba. Este es un reporte de José Emilio Llero, con la asistencia técnica de Carlos Labrada. Radio Habana, Cuba. Está inscribiendo desde Cuba, delitario enbregador. Atención a los oyentes de la onda corta. A partir de las 15 horas...